hola gente linda bienvenidos a otro gameplay al canal de dating samoros 3 y en este planeta habíamos quedado y estamos muy cerquita del final recuerden que eran nueve planetas planetas y entre planetas y satélites como ese estamos ya casi en el final si no es este el final estamos muy cerquita del final así que vamos a ver qué nos depara el destino saliendo de este planeta y ver qué es lo que pasa por ahí arriba vamos a ver a mí no me deja bajar pero que por qué no me deja vamos 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 bien me dijo este chiquito no no recuerdan si podemos vamos a ver si podemos ir al azulcito primero porque miren si recuerdan si recuerdan a esta este es el único el último el último planeta con sus satélites que nos quedan de los nuevos lugares que visitamos y casi casi a ver si me puedo subir a ver si me puedo subir ahora bien 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 vamos a ver qué nos dice este planeta sonidos gráficos increíbles es increíble ruido vamos a hablar con este no vamos a hablar con este no 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 No, 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 no ¡Curri! Quinga, 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 quingaXa na dehi na tre Chalami de cantin a cawde autonzen zingajenga angaliesen zinga Oncon da e lundidi agala zingajin este es como el malo de la película que anda con ese monstruo que seguro que es el monstruo del final que tenemos que lidiar con él no ahora vamos a ver qué encontramos ahora nada por acá no hay nada no tenemos más nada nos vamos bueno bien vamos al último planeta nos fuimos me habrá querido decir buena suerte calculo y hacia arriba y y y y y Se ve Acá hay bichitos para ahí no hace nada una mariposa que hay mariposas a ver si gano un objetivo bajarraco bueno que será esta máquina hay cuatro mariposas ahí no no sé me da como que falta una mariposa al del buchito este no sé 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 pero no sé no sé no sé no sé no sé un oso hormiguero bueno parece que nos va a ayudar si le damos eso y y y y y y y y Bueno, ya volveremos, vamos a hablar, tenemos que conseguir ese zapallo, a ver, a ver, el buhito este, el buhito lo podemos molestar, a ver, vamos a hablar con este, a ver que dice, este habla de que alguien lo puede matar, ¿no? es como una especie de robot que pelea con el monstruo y gana, hay como un camino, ahora vamos a ver, 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 ahí está el monstruo, voy a bajar un poquito el ruido del juego, me parece, ahí está, lo voy a bajar ahí, ahora, esta es la famosa máquina, ¿te lo podemos entrar? no, no podemos entrar, esa es la famosa máquina que tenemos que pelear, ¿no? esta es la que estaba en la montaña, no hay más nada para hacer acá, bueno, por algún lado tenemos que llegar ahí, bueno, vamos, vamos a hablar con el otro monje, a ver qué onda, ahora camina este pibe, al bujito voy a hacer cuando se vaya para allá, cuando tenga que ir con la canoa para aquel lado, a ver si lo puedo apretar por aquel lado y tiene que ser algún logro el bujito, no sé, se me ocurre, vamos a ver, bueno, vamos a ver, a hablar con este otro, a ver, nos queda este otro, ¿qué está haciendo este tipo? en la luna, en la luna está el robot que va a pelear contra este, contra este enemigo, bueno, pero supongo que primero tenemos que conseguir el zapallo para, 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 a ver, vamos, vamos, yo creo que el zapallo tiene que estar para este lado, porque acá donde había plantas y cosas, no he visto más nada por acá, así que, tiene que ver con algo de esto, la máquina tiene que ser un aprilaco, y tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho caños 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos están bajo tierra, menos este, que es 1, 2, 3, 4, 5, el quinto, y si echamos agua acá, acá hay como una, a ver, a ver, a ver, esto no es como un zapallito chiquito, ahí me estoy dando cuenta, vamos a probar, no perdemos nada con el tema del agua, a ver, y ahora me estoy dando cuenta, tiene como un cosito acá y una plantita enganchada, ahora vamos arriba, a abrir el grifo, bien, venimos acá, eso creo que llena este tanque, y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vieron que tiene como una marquita además, no, tiene una marquita, todo tiré ahí, a ver qué onda, acá está cayendo agua, oh, sí, sí, bien, 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 lo hicimos, sí, tenía que ser, no había otra, hola Chivín, bien, me llevo el zapallo, nos vamos con el zapallo, bien, da, menos mal, el búho, ¿dónde está el búho? el búho, el búho, ay, que se me, el búho, ay, se me escondió el búho ahí, ahí viene, viene el búho, ahí viene el búho, bien, búhito, bien, ahí lo toqué al búho, a ver, comida para el oso, ahí despertó, está chocho, está chocho, enloquecido, a ver, a ver, a ver, a ver, bien, bien, nos subió, a ver, a ver esto de los loros, que lo tenemos acá, a ver qué, los loros y esto, ahí están los tres acá, no sé cuál es el logro ahí, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, acá hay que escuchar, es como un acertijo, supongo que para abrir la puerta, ¿y qué es esto? a ver, a ver, a ver, a ver, se dan como vuelta, a ver, vamos, ah, bien, se ponen verdes, a ver, dos verdes, no parece tan difícil, no parece tan difícil, si este trata, a ver, si es así, ya está, si, bien, excelente, bien, 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 esta era la escalera que, que habíamos visto con el primer monje, monje, le digo yo, no sé si es un monje, que nos mostraba cómo llegamos, ahí está el que maneja el dragón de tres cabezas, y ahí está la bola que robó en el planeta azul, está el ocaso, a ver, ¿qué es esto? un horno, un fuelle, tiene algo adentro, ¿no? a ver, ¿podemos subir? hay una flecha acá, a ver, a no, la flecha no, porque si bajamos, después no podemos subir, recuerdan, la flecha no vamos a bajar, esta es la entrada, por el otro lado, bien, a ver acá, acá no hay nada que se pueda hacer, a ver arriba, o sea, esto es una caldera, que cuando la abro, queda abierta nada más, acá no hay nada, este tarro como que, algo destila, a ver si podemos subir, no, bueno, a ver, vamos a intentar, esto parece, como una especie de, de leña, ¿no? parece mucho a las bolitas que hay abajo, no será como, a ver, déjame ver, ¿está bien? parecen como la, como bolitas, de las que habían abajo, que no sé si era caca del bicho ese, que habían moscas, no lo sé, vamos a ver, a ver si, se combina con esto, ahhh, sí, 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 dale calor, a ver ahora, tira su poche, ¿no? para darle, ¿y? ¿no funciona? ¡ah! ¡funciona! es como el poder, ¿no? del bicho este, ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, vamos a bajar acá A ver, osillo Después de lo que te di, me tenés que ayudar A ver si me ayuda a bajar Ah, bueno, ahí me ayudo más lento, ¿no? A ver ¿Carga o no carga? Carga, carga Perfecto, ahora sí Vamos Es como caca, es caca este bicho, estoy seguro Bueno, ahora sí, está más cargado además Me parece el canasto El canasto está mucho más cargado Debería haber otra reacción ahora Bueno, vamos a echarla acá Ahí está subiendo, ahí está subiendo Yo le sigo dando Se tomó dos jarras de eso A ver, a ver ahora Es como el monje malo, el monje loco, ¿no? Tiene tres cornetas Que creo que manejan como si fueran las tres cabezas, ¿no? Bueno, ahora sí Ese es el famoso monstruo que vemos en todas las animaciones Supongo que ahora podemos subir No va a volver, ¿no? Vamos rápido Antes que vuelva A ver si le podemos sacar la bola esa que tiene ahí adentro Bien, la tenemos No se puede dar más nada acá Y acá arriba, ¿se puede ir? Es que si me ve acá me va a limpiar Mejor rajemos Hay que irse Supongo que ahora por cualquiera de los caminos que me vaya Es bueno Creo que me voy a ir por acá ahora ¿Ahora qué voy a bajar por el oso? Me voy a ir por este otro lado En la luna está el que lo va a matar supuestamente Supuestamente ahora nos queda ir a la luna Ay, buhito, a ver, buhito Bien, vieron que si lo tengo Cuando lo agarráramos ahí Me parecía así El logro Bien Bueno, ahora vamos a ir hacia la luna Rápido Voy a viajar Este debe ser un logro que no descubrí No sé qué le pasa al bicho este Bueno, vamos Bueno, vamos Hacia la luna Más arriba Hacia acá Bueno Una tuna de acá Una tuna Tiene tunas Es una luna con tunas La luna desértica Hacia la luna desértica Hacia la luna desértica No hay nada Supongo que Podemos interactuar Capaz Lo único que tenemos para interactuar Es la bolita que robamos Que puede ser como la fuente de poder De esto, ¿no? Ah, vamos ¿No? No hay nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué onda? y que quiere decir? agarra la espada le transmitirme un mensaje del druida este es el gran combate final, debe ser, no? ah, si, claro está en el horno el monje loco de donde cayó? somos los héroes nos van a coronar la nave? que onda? bueno, creo que este es el final, no creo que después de esto impresionante bueno, ahora estamos en la cima de la montaña tocando una canción con los tres monjes la verdad que es un juego que realmente es increíble samaros samoros, no samaros samoros 3 la verdad cuando salga alguna otra saga la voy a jugar porque me encantó la verdad me encantó, me encantó espero que les haya gustado a ustedes también que los hayan disfrutado miren los títulos, que original la verdad que muy, pero muy lindo muy reconfortable tiene una experiencia visual increíble una experiencia de sonido una historia los enigmas la verdad que están buenos los acertijos da mucha paz mucha tranquilidad y sale de lo común de que siempre estamos matando algo acá realmente estamos pensando construyendo con una historia muy, muy linda también gente los quiero los llevo en el corazón nos vemos en el próximo gameplay la próxima aventura acá en el canal de la IT chau chau chau, que lo pasen bien chau